Como una rosa marchita que nadie quiere coger Llora en su reja solita la niña de la merced A cantarle amores llegó a su ventana un guapo gitano que la enamoró Floreció la risa de la jerezana y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero del barrio de la merced Que repiquen tus campanas que ha nacido mi querer Dile que toquen la gloria por un cariño gitano Echa a volar tus campanas, campanero Ay, jerezano Junto a su rega floría quiere ocultar su dolor La rosa de su alegría de nuevo se marchitó Porque aquel gitano que tanto quería del brazo de otra riendo pasó Y la jerezana ya no sonreía y a los cuatro vientos llorando cantó Campanero, campanero del barrio de la merced Haz que doblen tus campanas, haz que doblen tus campanas Porque ha muerto mi querer Dile que lloren conmigo mi desengaño gitano Echa a volar tus campanas, campanero Echa a volar tus campanas, campanero Ay, 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 jerezano ¡Gracias!